Bueno, vamos ahora al ámbito internacional. Vamos a recibir a Claudio Fantini desde la República Argentina en Córdoba. ¿Cómo andás, Claudio? Bienvenido. Hola, Nicolás. Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Lo mismo para nosotros. Bueno, Emmanuel Macron y Marine Le Pen, que se van a ir a una segunda vuelta. Macron que consiguió casi 28% de los votos en las elecciones de este domingo. Y Le Pen que obtuvo un 23% de los votos. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo queda planteada ahora el escenario de cara a este ballotage? Bueno, lo que estamos viendo desde que comenzó el siglo XXI es que la extrema derecha ha ido creciendo y ha podido acrecentar su acecho contra el centro. Yo diría que los extremos del arco ideológico van acrecentando su acecho contra el centro y es la extrema derecha la que queda en posición de ocupar el poder si lograran desplazar ya definitivamente al centro. Fíjate que en las elecciones del 2002, o sea, las primeras elecciones presidenciales del siglo XXI, fue aquella en la cual Jean-Marie Le Pen, el padre de la actual candidata de la extrema derecha, dio el batacazo cuando quedó en segundo lugar y pasó al ballotage. Hasta ahí, desde que Charles de Gaulle creara la Quinta República, siempre habían sido la centro-izquierda y la centro-derecha. El Rassemblement pour la République, como se llamaba el partido golista y conservador que lideraba Jacques Chirac y el Partido Socialista, que era una fuerza socialdemócrata liderada por François Mitterrand. Pero en el 2002 vino el batacazo porque Jean-Marie Le Pen lo desplazó del segundo puesto a quien era ministro, primer ministro, y candidato del Partido Socialista, Lionel Jospin, y disputó la segunda vuelta con Jacques Chirac. Chirac había sacado el 20% en la primera vuelta y el 16% había sacado Le Pen. En la segunda vuelta, todos los votos de centro, desde la centro-izquierda hasta la centro-derecha, todos confluyeron en la boleta de Chirac y Chirac ganó el balotage con el 68% de los votos, perdón, con el 80 y pico por ciento de los votos, el 82%, si mal no recuerdo. Fue un triunfo histórico, pero en el balotage, en la primera vuelta sacó el 20%. Pero por entonces, los votos de centro-izquierda y de centro-derecha eran mayoritarios. En el 2017 empezaron a menguar los votos de centro. Ganó Macron, que había sido ministro de François Hollande, que era del Partido Socialista, se apartó, renunció al Partido Socialista, creó un partido nuevo, novedoso, al March, lo llamó, y casi que se presentó como un candidato antisistema. Y ganó con el 24% sobre el 21% de Marine Le Pen. Pasaron al balotage. Y en el balotage, François Fillon, que fue el candidato del conservadurismo golista, y había logrado el 20% de los votos, más el 6% que había logrado Benoit Hamon, que era del Partido Socialista. Ahí ya vemos que el Partido Socialista, o sea, la centro-izquierda, se había desplomado, pero confluyeron y le permitieron a Macron un cómodo triunfo en el balotage, con un 66% sobre el 34% de Marine Le Pen. En este caso, ya vemos el derrumbe total de centro-derecha y centro-izquierda. Valérie Pécré, de la centro-derecha, sacó menos del 5% de los votos. Yanis Hadot, de la centro-izquierda ecologista, sacó el 4 y pico por ciento. Y Ané Hidalgo, que es la alcaldesa de París y fue la candidata del Partido Socialista, no llegó al 2%. Entonces, para ver cómo va a ser la segunda vuelta, cómo se van a repartir los votos, que en esta primera vuelta fueron en un 27,8% para Macron, y en un 22%, en un 22% para Marine Le Pen, un 23% para Marine Le Pen. Bueno, cómo se van a repartir los restantes votos en la segunda vuelta. Ahí está la gran incógnita, la incógnita donde se va a definir el triunfo en el balotage. Yo, Nicolás, creo que el grueso de los votos de Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la izquierda dura, la izquierda ideologizada, que es totalmente anti-centro-izquierda y anti-centro-liberal, que es la posición de Macron. Yo creo que los votos de Mélenchon van a repartir, si tal vez la mayoría vayan a Marine Le Pen. Aunque Mélenchon haya dicho que ningún voto tiene que ir para Le Pen, yo no sé si le van a hacer caso, porque son muy anti-pensamiento liberal, muy anti-sistema liberal, muy anti-quinta república, Nicolás. Bien, tiene mucho trabajo Macron, entonces, para los próximos días. Algo que hay que tener en cuenta, y los televidentes también tienen que saber, que a diferencia de otros países, como por ejemplo en Argentina o en Uruguay, la segunda vuelta en Francia ya es ahí, en la vuelta de la esquina, porque es el domingo 24, no queda nada. Así es, solamente dos semanas. Exactamente, poquitos días para lo que va a ser esta nueva campaña rapidita para tratar de obtener esos votos de los 12 candidatos en total que habían ido este domingo a la elección primaria. Pero los que importan son los de Eric Semu, que sacó el 7%, son ultraderechistas, van a ir todos en China para Marine Le Pen. Exacto. Lo que tiene que hacer Macron, y esto es dificilísimo, es tratar de captar los votos de Mélenchon, que son votos de izquierda dura. De izquierda hace mucho que se viene decantando en el favor de la ultraderecha. Basta mirar Calés, la región minera del norte, que era un bastión socialista, y desde hace un par de décadas es un bastión de votos del Frente Nacional. Exacto. O sea, los votos de la izquierda dura no van al centro, van al otro extremo. Es más fácil que vayan a la extrema derecha antes que vayan al centro que representa Macron. Veremos qué pasa, Claudio. Gracias por ahora. Buenas noches. Abrazo grande, Nicolás. Gracias. Gracias. Gracias.